... Hoy, en el escenario de Algo Más que Flamenco, el baile de Sara Varas y las actuaciones de Curro Piñana, Gerardo Núñez, Gabriel Moreno y Parrita, quien además conversará con Paco Sánchez. Reportaje sobre el flamenco en ronda. Diquela, hoy con Enrique Morente, y nuestros archivos dedicados a la Perla de Cádiz, con Paco Cepero y a Naranjito de Triana. Buenas noches. La farruca que en Algo Más que Flamenco bailó su presentadora, dejó esa estela de clase y originalidad que Sara Varas derrama por donde pasa. Son multitud los espectadores que quieren verla bailar otra vez. Y dónde mejor que en su programa, que es el programa de todos nosotros, es decir, del flamenco, para encendernos con su soleá por bulerías. Paco, hijo, muchas gracias. Hoy me toca en el otro lado. Sensaciones, el baile que hago hoy, es muy especial para mí porque es el último baile de mi espectáculo. Lo monté con Jesús de Rosario, un pedazo de guitarrista que tengo la suerte de tener al lado, con Guadiana y con Juáñare, ¿no? Las letras son de Guadiana y de Juáñare. Está toda mi compañía ahí. En tres o cuatro minutos que hacemos, estamos todos. Intenta recoger lo más fuerte del espectáculo de sensaciones. ¡Gracias! 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 ¡Verdad! Ay, verde, yo te quiero verde, verde tus oídos verde. ¡Ay, verde, yo te quiero! 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 El flamenco siempre va a tener, yo creo, muchas posibilidades, hay muchas caminas, hay muchas formas de hacerse. Una guitarra sola, una guitarra sola, una guitarra sola, acapella, a tocar con una orquesta compleja de jazz o sinfónica. Una persona que empieza en el flamenco, si quieres ser flamenco, debe ir por el cante clásico, ¿no? Pero vamos, el artista, cuando tenga su capacidad de decisión y debe tenerlo siempre, debe hacer lo que sienta. El enrique morente desde antes, estoy un poco más delgado ahora que antes, he adelgazado a 3 gramos y pienso recuperarlo, pero vamos, a poco a poco. Antonio Piñana fue el último gran legislador del cante de las minas. Atalanta. Mi noche con su rostro en luminosa. Mi día con su rostro en luminosa. Mi día con su rostro en luminosa. Mi día con su rostro en luminosa. Con la flecha que acepta Siempre lo adentro ¿Dónde están las que yo amo? Por Dios, decíme dónde están ¿Dónde están las que yo amo? Ya que vi su forma eterna Me hará tu vez La esencia Ay, ¿dónde están las que yo amo? Ay, ¿dónde están las que yo amo? De los aires de Levante nos vamos a los de la isla en nuestra máquina del tiempo. Vamos a disfrutar de un archivo de hace 25 años La Perla de Cádiz cantando su bulería y acompañada por Paco Cepero Los dos en estado de gracia Unos cantes que, por cierto, más tarde se hicieron populares con Camarón de la Isla Que era sobrino de la perla Ahí van Y la luna dio a mi ventana y miraba a mi sabada Y la luna dio a mi sabada Ahí van ... ... ... ... ... Duérmete, currón mío, de mi centro bañado, que tú eres lo más bonito de una espada que te va a cantar. Duérmete, amiguito, rey de los ojos, yo te veo hace una congita, te quedas cómodo, como de tu bebé. Duérmete, amiguito, rey de los ojos. Duérmete, amiguito, rey de los ojos, yo te veo hace una congita, te quedas cómodo, como de tu bebé. Duérmete, amiguito, rey de los ojos, yo te veo hace una congita, te quedas cómodo. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que he tenido mucha suerte. El público me quiere tanto, el público flamenco me quiere tanto, que grabe lo que grabe, lo ven bien. Dime una cosa, Vicente, lo que tú haces en tu vida profesional, no en tus fiestas privadas, ¿qué es? ¿flamenco o canción gitana? Bueno, yo en mis actuaciones, aparte de cantar mis baladas y cantar mis cosas con orquesta, ¿no? Pues yo cojo luego la guitarra y me canto un poquito por Bulería, me canto un poquito por Soleá y me canto unos fandangos. Entonces yo me creo que el público diga lo que yo canto. Yo me creo que yo canto, que es lo principal, ¿no? Sí, sí. Y yo me he encontrado gusto igual cantando una balada que cantando a la Soleá. Ahora dime el por qué, el por qué no te has hecho decir. Me he encontrado muy a gusto cantando los dos palos. Pero lo que tú haces normalmente, digamos, en los discos, lo que el público conoce de ti, conceptúas que es flamenco, es decir, que cualquier cosa es flamenca... Yo sin ninguna duda, lo que yo hago es flamenco. Lo que tú haces, sí. Sí, sí, sin ninguna duda. Bien. ¿Tú por qué crees que eres el ídolo mayoritario de los gitanos de España en este momento? Exacto. Lo que sí te puedo decir es que es un orgullo, y aparte lo he podido ver en las galas, ¿no? De que el gitano me tiene en un pedestal muy grande. No, no, sin duda es el... Claro, para mí eso es un compromiso muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo que me hace es estimularme y estar cada día más firme con ellos, ¿no? Aparte yo me encuentro muy a gusto cuando me dan al camarín a los niños pequeños, ¿no? Y dormillos, ¿no? Y la madre lo despierta. Mira que esta parrita aquí, que el niño se despierta, yo me pido un autógrafo, ¿no? Es uno que para mí es un orgullo grandísimo. Y ven niños pequeños, a ver más, a la actual. ¿Por qué crees que la iglesia evangelista de Filadelfia ha tenido ese predicamento tan fuerte y tan potente precisamente entre la etnia gitana de España? Hombre, somos un pueblo un poquito perseguido, ¿sabes? Yo me creía que ya se haya parado, ¿no? Pero aún siguen. Es un pueblo maltrado. Perseguido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me creo que el señor nos hizo especiales. Bueno, os voy a hacer especiales, pero con este problema. Sin que los problemas, por ser gitanos, nunca os los vaya a quitar. Entonces, yo me creo, pero es que es lo que me atrevo a decir, ¿no? Yo me creo que el señor quiere más, aunque te lo acompañe. Dime una cosa, Vicente. ¿Por qué crees tú que un gitano, por ejemplo, de Écija, se aficiona al cante flamenco clásico y un gitano, por ejemplo, de Alcobenda, se aficiona a tus balas, a tus rumbas, a lo que tú normalmente grabas mayoritariamente? ¿Todos los gitanos son igual de flamencos o no? No, 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 no. Hay amigos míos y familia mía que las cosas que yo hago no les gustan. A mi padre, por ejemplo, a él le gustaría que yo cantara más flamenco. Cuando digo más flamenco, digo cantar por Soleá y cantar por Sigridia. Que tú cantas extraordinariamente además por eso. Sí, bueno, bueno. ¿Cuándo vas a hacer un disco de eso? Cuando hace unos meses acabé este disco, le propuse al director de la casa de discos que tenga un proyecto de hacer un disco flamenco, ¿no? Entonces, si Dios quiere, puede ser, por supuesto, un disco flamenco. Mi padre, por ejemplo, como te he dicho, a él le gustaría que yo grabara flamenco. La juventud, la juventud ahora mismo es algo muy importante dentro del mundo del flamenco. Yo sí te puedo asegurar que a los mayores esta música que hacemos no les gusta. Aparte, lo he podido vivir, ¿no? Pero yo me creo que es más, cuando digo creo, hace que estoy dudando, ¿no? Yo te afirmo de que la música que hacemos hoy en día los jóvenes, a los jóvenes les gusta. Entonces, yo me creo que no hace falta que se haces desfijado de Madrid o de Alcobendas o de Osuna. A la juventud le gusta este flamenco que estamos haciendo. A la juventud le gusta este flamenco que estamos haciendo. A la juventud le gusta este flamenco. Volando por el aire, te canto, por tango, te canto, por tango. Lo traigo de la isla, la isla de San Fernando. Lo traigo de la isla, pato, hito los gitanos, pato, hito los gitanos. A ti que eres gitano y que vas por los caminos con tu voz, pita en la mano. La isla, pato, hito los gitanos. 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 Volando por el aire, te canto, por tango, hito los gitanos. Lo traigo de la isla, la isla de San Fernando. Lo traigo de la isla, pato, hito los gitanos, pato, hito los gitanos. Volando por el aire, te canto, por tango, te canto, por tango. Gracias, muchas gracias. 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 Que yo le bendiga. Gracias. Nos vamos un momentito a publicidad a escuchar esos consejillos que tanto se agradecen en esta época del año. Pero recuerden que aún queda mucho y bueno. El guitarrista Gerardo Núñez. El reportaje del Festival Flamenco de Ronda. El cantador Gabriel Moreno. Y nuestro archivo con Naranjito de Triana. Hasta ahora mismo. Los ganderos amaros. El protocolo de ministras esposo de la Quznelsa Este Centro de Madrid. ¡Esto Creative Flamenco新 movimiento! El bull e truñ kommtValotador de Trabaja?. La Telebellionco de Ronda. Los ganderos, los ganderos intelectuales. ¡Crossman! Las far estas cosas que krajas de ronda se estén lesplazos en todos los comentarios a través y todo quan Νio, los germanicos te parecen más que hayanförido quizá aquí de que se han saludado. Tu naturaleza es Crossman. ¿Y tu baño caliente? De baño nada. Vete a disfrutar de tu baño, anda. Si quieres hacerte la vida más fácil, el secreto es Don Limpio. Limpiar cualquier tipo de superficie está tirado. Fácil. ¡Fantástico! Veo que has frotado todo. Solo te falta mi espalda. Don Limpio hace el trabajo duro por ti. Fuerte, rápido y ágil. Así debe ser un servicio de envíos urgentes. Así es Postal Express de correos. Un servicio capaz de hacer llegar sus envíos con absoluta seguridad y en 24 horas a cualquier lugar de España. Postal Express. Hoy aquí, mañana allí. Postal Express. Postal Express. Postal Express. Postal Express. Postal Express. Postal Express. Y esto es Algo Más que Flamenco. Nuestra siguiente actuación está en buenas manos. La de un tocaor jerezano al que la crítica solo dedica elogio. Les hablo de Gerardo Núñez, un gran compositor y un intérprete genial. Fíjense que se ha llegado a decir que es el guitarrista con mejor técnica de la historia. Como músico ha fusionado con el jazz o con la salsa. Y hoy viene para dejarnos una parte de su saber flamenco. Gerardo Núñez por bulería. ¡Gracias! 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 Como ya saben, nuestras cámaras han recorrido los principales acontecimientos flamencos. Estuvimos en Ronda, cuna de algunos cantes y cantadores históricos. Desde hace ya 30 años, los rondeños celebran su afición con uno de los festivales flamencos más antiguos de Andalucía. De allí les traemos nuestro siguiente reportaje. ¡Gracias! 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 Ronda, centro de la serranía, es uno de los focos originarios del cante bajo andaluz. Estas calles y plazas vieron mezclarse durante décadas a bandoleros, tratantes de ganado, aguadores y otras gentes de paso, muchas de ellas de raza gitana. Todos ellos con el tiempo tomaron el folclore local y lo convirtieron en polos, rondeñas, serranas, cañas y otros palos flamencos. Hoy, a falta de figuras como Fuerne el Tobalo o Anilla la Gitana, el flamenco sigue vivo gracias a la calidad de sus aficionados, a la fuerza de las peñas locales y a su reputado festival de los cantes. Las peñas en el ambiente flamenco de Ronda tienen ahora mismo una actividad muy importante. La peña flamenca Tobalo tiene tres concursos en marcha a lo largo del año, un concurso de saeta que lleva diez años, uno de Anilla la Gitana, quinto año se va a celebrar, y uno del niño de la naranja. Además de esto, tiene recitales propios, hace conferencias y una actividad muy importante, creo yo también, que es que participa en las aulas de flamenco en los colegios. Lleva el flamenco que vive la propia peña a los colegios. La filosofía de actuación del Festival de Cante Grande de Ronda ha sido siempre la misma, la ortodoxia, la pureza, los hondos, intentando de alguna manera también acordarnos y promocionar los cantes de la tierra, el polo, la caña, la serrana, la rondeña, esos han sido los criterios de siempre. Hay la tempestad, había calma. Unas dos mil personas disfrutaron de esta última edición del Festival, la número 30, dedicada este año al poeta Federico García Lorca, con un cartel compuesto de primeras figuras, que convirtió a Ronda por una noche en la capital del flamenco. Como en su época hiciera la niña de los peines, el artista de Linares, que vamos a escuchar a continuación, ha fundido en su voz las dos grandes corrientes cantaoras de este siglo, que no son irreconciliables como tantas veces se ha pretendido, sino que son complementarias. Gabriel Moreno es un cantaor ejemplar, tiene una musicalidad privilegiada, un alto concepto de su oficio, y juega, como muy poquitos, con toda la baraja del cante. Quiero llorar es un título de un cante por cigirillas. Como bien sabemos todos, el cante por cigirillas es un cante hermoso, profundo, que arranca del alma, y de ahí hay una letrica que yo hago, dedicada a mi madre para el descanse, y de ahí digo quiero llorar, porque efectivamente mi deseo profundo cuando estoy cantando eso es llorar. Por eso de ahí el título, y además el cante por cigirillas, todos lo sabemos, es un cante visceral, hermoso y bonito, y de ahí el título y de ahí el cante tan hermoso. Hola. Tira, 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 ay, ay. Ay, 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 ay. Ja, ja, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Llamala tuya, compañerita amada, la encuentro. 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 Llamala tuya, compañero. Llamala tuya, compañerita amada, la encuentro. Llamala tuya, compañero. Hace poco se retiró, no sé si definitivamente, Naranjito de Triana. Hoy lo rescatamos en una grabación relativamente próxima, personalizando una petenera que, como dicen los antiguos, ya había impresionado en disco el gran Pepe Marchena. Por cierto, la petenera es cante muy bello e intenso, y para poder disfrutarlo de vez en cuando hay que desobedecer su leyenda de malfario. Y así nos despedimos en algo más que flamenco. No falten a nuestra cita del próximo miércoles. Y a tu vera, y un día me fui Llorando y en penitencia Y a tu vera, y un día me fui A ver si con mi presencia Soleás de mi dolor A ver si con mi presencia Te adolecía de mí Te adolecía de mí Te adolecía de mí Y no tuviste desclemencia Te adolecía de mí Te adolecía de mí Y no tuviste desclemencia Te adolecía de mí Y no tuviste desclemencia Te adolecía de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video